Estamos hablando con Diego Bossio, el titular del ANSES. Tengo algunas preguntas para hacerte sobre la ley de movilidad jubilatoria, que se aplica también. Ah, yo pensé que de ferro. No, de ferro te quiero preguntar con respecto a los terrenos del ANSES. Ah, eso está, eso te tengo que mirar, sí. Sí, pero me dijeron que falta el gancho. Ah, bueno, hablaremos. Te paso la virome, te paso la virome. No, para explicarle a la gente, hay tres terrenos que son ferroviarios. Uno es Palermo, otro Caballito y otro es Liniers. El de Caballito es un terreno muy grande ferroviario y la Presidenta de la Nación tomó la decisión de que eso se convierta en un gran parque con una zona urbana de edificios. Hicimos un planteo ante la legislatura porteña hace un par de años. Esto lo hice yo personalmente con Macri y con Rodríguez Larreta. La verdad que nos resultamos, nos pusimos de acuerdo, se aprobó norma urbanística y van a ser tres grandes parques con edificios. La verdad es eso. El 70% de la superficie va a ser parque y el 30% va a ser pisada de edificios urbanísticos. Y quedaba, entre todos, quedaban las canchas del Club Ferro. Un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, entre nosotros, dispone... Decidieron rematarla. No, no, dispone que la actividad del Club Ferro es buena para la ciudad, es buena para la actividad de Caballito y demás, con lo cual va a ser parte del terreno público. Se hacen muchas actividades deportivas, los clubes y demás. De fortalecer el club y el club tiene la obligación... Hasta la cancha de hockey, ¿no? Claro, tiene la obligación de abrirlo también a la comunidad, de tener acuerdos con las escuelas de la zona, de tener acuerdos, de sostenerlo, de mantenerlo y tener acuerdos con la zona. Y eso ya está firmado. Espera, te digo que los dirigentes de Ferro, ante tu presencia aquí en el programa, dicen, pasale un avirón, me pasale una piscera... Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer. Está todo listo, está todo escrito, ¿no? Sí, 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 no hay ningún problema. Y además nos podemos cruzar... Tu hermano es presidente de un club de fútbol, ¿no? Sí, de Santa Marina de Tandil. Santa Marina de Tandil. Ya jugaron, jugaron varias veces a Santa Marina de Ferro. Sí, pero ahora tenemos que jugar de vuelta, creo, ¿no? ¿La liguilla? No, me parece que tenemos que jugar, no el reducido. El reducido puede ser que terminemos jugando, ahora me tengo que fijar. No, no sé, no lo sigo. La verdad que sigo, soy fanático de Racing y trato de... También me gusta mucho Santa Marina, pero bueno. Entonces le digo a los hinchas de Ferro y a los dirigentes de Ferro que se queden tranquilos que lo de los terrenos va a ser resuelto. A ver, aparte de ser un compromiso mío y de la presidenta de la nación, estamos comprometidos con el deporte y estamos comprometidos con que el espacio público sea utilizado de la mejor manera posible. Aparte, quiero reconocer algo. La presencia de Ferro fue útil para el Estado porque fue la que permitió que ese lugar tenga vida, que ese lugar no sea ocupado, que ese lugar sea utilizado con una cuestión social, con lo cual nos parece a nosotros sumamente racional, prudente, responsable, que un club como Ferro, que tiene una actividad social, se incorpore un proyecto. Y está bueno que como contrapartida, Ferro otorgue las instalaciones para que los colegios públicos en la zona puedan hacer actividad física. Absolutamente. Como cuando yo iba al colegio, iba al Primera Junta, ahí en Avenida Rivadavia, Hidalgo, en Nacional Número 17, hacíamos lo que se llamaba en aquel momento gimnasia. Las clases de gimnasia lo hacíamos en Ferro. Teníamos que pasar, ¿cómo es que se llama? Teníamos que saltar el... Sí, sí, la clase de educación. El telecúrper, el telecúrper, 12 minutos, ¿cuántos kilómetros hacían? 12 minutos, a ver cuántos hacían los 12 minutos. Te quiero preguntar por la ley de movilidad jubilatoria.